A mí me enamoró, me distece que no ha dormido Yo de mi niña, como son mi monstruo No hay el temerito que me enterará Mi mujer entrapecita y mojito Y después de por la vacancia yo olvido Yo de mi amor a la tierra Que no te amaba y se me olvidara No hay el temerito que me enterará Sin tu vida, no puedo ser A todos ustedes, here we go Y después de por aquí Jornillo, que muy llore Jornillo, que muy llore Jornillo, que muy flores Que las tiguras abran juventud ¿Qué estás esperando, tus cuidadas? ¿Qué estás esperando?